Les informamos que un muerto y un herido fue el resultado de un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la vía Durantambo. Una de las víctimas permaneció atrapada varios minutos entre los fierros del automotor. El auto quedó completamente destruido. Pese a ello, el conductor resultó únicamente con heridas leves, no así su acompañante, quien quedó atrapada entre los fierros retorcidos del automotor. Quienes observaron el accidente manifiestan que el vehículo se estrelló contra un tráiler. Es un choque por alcance, aparentemente el vehículo se ha dado contra un tráiler. Hay dos personas heridas, el conductor y el acompañante. Nosotros extraímos a la persona que estaba ahí, que era una señora, todavía con signos estables, presentes. Entonces tuvimos que utilizar herramientas para hacer la labor de descalcelación del vehículo. Fue llevada a una casa asistencial de aquí mismo al cantón. La colisión vehicular se registró en el kilómetro seis y medio de la vía Durantambo. El chofer del automotor pesado, con el que aparentemente chocó el auto, abandonó el sitio junto con el vehículo. Aquí lo que estamos haciendo es aislar el perímetro para que pueda trabajar los cuerpos bombeos y retirar los vehículos. ¿Qué pasó con el conductor y el tráiler? El conductor se lo llevó al hospital, ya que también presentaba heridas, y el tráiler se dio a la fuga. ¿Tanto el conductor o el vehículo se fue? Claro, el conductor de vehículo se dio a la fuga. Horas después del percance, la mujer perdió la vida en el hospital del Seguro de Durant, a causa de las graves heridas. Informó Jorge Salazar. Y la Policía Nacional, asignada al distrito Daule, logró la captura de un sospechoso de ser miembro de una banda delictiva dedicada al asalto de pasajeros de buses en la vía a Daule y la parroquia Pascuales. El detenido tiene 22 años de edad y fue encontrado con cosas que aparentemente pertenecían a sus víctimas. Aún se busca a otros dos hombres que serían parte del grupo de antisociales, que se aprovechaban horas de la noche para cometer sus hechorías en el norte de Guayaquil. Vamos ahora a...